Pintumets, pinturas que te dan más, bandera nacional, número 66, Colonia Centro, Iguala, Guerrero. El pasado viernes, en el Parque Infantil de Cocula, autoridades municipales, así como el encargado de la unidad móvil de Icaegro, el licenciado Alejandro Fuentes Toledo, hicieron entrega de constancias a las personas capacitadas que concluyeron los cursos de maquillaje perfecto. También se realizó la entrega de un reconocimiento a la instructora Lilia Pérez Aquino por el trabajo tan destacado que realizó con las 33 alumnas. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. ¡Gracias!